Soñadores de la vida, siempre convencidas Señor de la Macuera ¿Qué hace usted aquí? Vengo a... Vengo a pedirle la mano de su hija, señor ¿Qué está usted diciendo? Que me quiero casar con su hija Tanto es así que... Le compré a Julieta su anillo de compromiso Si por mí fuera desgraciado Te haría pedazos en este momento Señor, tiene que abandonar este lugar Y vense lo que me ocurre Deseo con toda mi alma Que te lleve el maldito demonio infeliz Vámonos ¡No me toques! Yo puedo salir solo Por lo que veo, ya tronaste con la idiota esa Cosa que me da mucho gusto Cállate, Victoria Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado Quiero que seas mi esposa Hola, preciosa No me digas que este imbécil muerto de hambre Te sigue pretendiendo Yo no soy ningún imbécil muerto de hambre ¡Vas a ver! ¡Espérese, espérese! ¡Cálmense los dos, por favor! ¿A poco sigues saliendo con este Catrín, Julieta? ¡Chale, Julieta! ¡Pero sí, señor! ¡Mira nada más qué naco eres! ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¡No, no, no! ¡No te me alborotes! ¿Eh? ¿Sabes a qué? A pedirle matrimonio a Julieta Con un mueble nuevo corres más riesgo Así que olvídalo, hijo ¡Ay, pero papá! Pero nada, hijo No va a haber más dinero Gracias, papá ¿Qué te dijo? No me va a dar el dinero ¿Va a olvidar? Dormí Yo no te amo Amo a Fernanda Y me voy a casar con ella Me voy a casar con Fernanda ¡No me amas! ¡No me amas! ¡Alivianate! ¡Qué mal viaje! ¡Qué mal viaje! Lo siento, pero lo nuestro ha terminado Ha terminado para siempre Es que lo nuestro no puede terminar ¡No puede terminar! Perdóname, Antonia Pero esto se acabó ¿Qué no te das cuenta? ¿De que no podemos separarnos? ¿De que hay algo que nos une irremediablemente? Nada nos une ¡Nada! Y te repito No te amo Entiéndelo Hay algo que compartimos Que es nuestro Y que nos tiene unidos Para siempre ¿De qué estás hablando, mujer? ¡Lucía es tu hija, Eugenio! ¡Es tu hija!